La Secretaría de la Defensa Nacional, a través de la Comandancia de la Sexta Región Militar y la 23 Zona Militar, presentaron una serie de conciertos bajo la dirección del Capitán Tomás Regino Pineda Herrera, durante el fin de semana en la capital tlaxcalteca. La Plaza de Toros Jorge Aguilar El Ranchero, el Teatro Xico Tencal y los murales del maestro de Siderio Hernández Sositiotzin en Palacio de Gobierno sirvieron como escenario para que la banda de música de la Sexta Región Militar deleitara al público tlaxcalteca con su repertorio. Las piezas musicales llevaron a las y los asistentes a un viaje por diversos géneros, vals, danzón, boleros, huapango, logrando que las y los escuchas se entregaran premiándolos con aplausos y solicitando la continuidad de los conciertos. El domingo, el concierto inició con la interpretación de la pieza Tlaxcala, mi tierra querida. El público era diverso y dinámico, dada la afluencia de turistas que al escuchar las piezas musicales, detenían su paso para ingresar al espacio emblemático que enmarca la historia de Tlaxcala. Con información de Edith López, Ahora Noticias.